Para quienes sufren con lesiones del manguito rotador, hoy les traigo un ejercicio que son los famosísimos ejercicios de Cotman. Ponen un pie adelante, un pie atrás, doblan la rodilla de adelante y ponen una mano. Y estando ahí, bajan con la columna derecha y sueltan este brazo. Esta posición aumenta la circulación y hace que el tendón cicatrice muy rápido. Ponen adelante y atrás, a un lado y al otro, círculos hacia adentro y círculos hacia afuera, sin hacerle fuerza, sino que el brazo se convierta en un péndulo. Y aprovechen las horas de sueño para poner el brazo hacia adelante, que lo pueden lograr con el rollo cervical acostados de medio lado. Y compártan, porque compartir es pensar en los demás y ayudar a otros.